No lo puedo evitar, la dimensión de lo que late No puedo ver, muero de amor como al pasar Pero tu voz resiste las horas cuando al hablar Veo al jardín florecer Hace dos días quiero que llames para tomar el té Ni en Barcelona, ni en Guatemala hemos andado así Al esperar tu voz que nos llegan No es nada fácil reír cuando me siento a pensar Hoy no quiero La melodía me salvará No es nada fácil reír cuando me siento a pensar No quiero ver, muero de amor como al pasar Pero tu voz resiste las horas Cuando al hablar veo a lo lejos grisar Los girasoles que ayer buscaban luz No quiero ver, muero de amor como al pasar No quiero ver, muero de amor como al pasar La voy a invitar a la señorita Tálata Rodríguez para cantar una especie de vals Con la noche que pasó Y vamos a tocar un poco de ritmo de la música No quiero ver, muero de amor como al pasar No quiero ver, muero de amor como al pasar Luz de mar, un recuerdo fogaz Para verte más acá No quiero ver, muero de amor como al pasar Estoy perdida en el tiempo Y no sé Si pasa hoy o ayer En el momento Estoy despierta Pero creo despertar No quiero ver, muero de amor como al pasar No quiero ver, muero de amor como al pasar No quiero ver, muero de amor como al pasar Libertad, yo te voy a encontrar Para hacerte realidad Estoy perdido en el tiempo Y no sé Si pasa hoy o mañana Es el momento Estoy despierto Pero creo despertar Todo lo que Realmente pienso Te lo quiero Te lo quiero Te lo quiero Es decir acá Heredamos el presente Este suelo bajo los pies Paso río y chamamil Las horas que te pedí esta canción El amor siempre siente Este suelo bajo los pies Paso río y chamamil Las horas que te pedí esta canción El amor siempre siente No sé. No, 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 no. Bienísimo. Bueno, esta es una cumbia que escribió Tarata y es un estreno mundial. ¿Lo puede decir? Alguien lo puede decir en francés. Ça, c'est un cumbia que Tarata ha escrito y c'est un premier mundial. Gracias. No. 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 Y bajo el destino conocí un sobero, vienen a mi casa, conocí un poeta, y me da la vuelta, conocí un deportista, y seguí la pista, conocí una chicha, y ahí me atarrí. No puedes vivir, esquivando el destino, puedes vivir evitando el camino, y otra vez la demonio, otra de la cola, y otra vez la de rosa, y me da la vuelta, no puedes vivir, esquivando el destino, no puedes vivir evitando el camino. Conocí una sueta, vive en Australia, conocí un dragolata, vive en Argentina, conocí una japonesa, vive en Madrid, conocí una colombiana, y ahí me atarrí. No puedes vivir, esquivando el pasado, no puedes vivir, esquivando el camino, no puedes vivir creciendo en el destino, no puedes vivir, esquivando el camino, ¡Suscríbete al canal! 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 al señor y abrazado el perseguidor. Eso sí que sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos los calles vienen a correr, salvo los rendidos. Es de creer. ¡Venga, venga, venga! No hace falta saber a ti. No sé cuál será mi fin. En el pueblo empiezo a oír. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos. ¡Es natural! A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. ¡Es natural! ¡Gracias! ¡Gracias!